Sí, la capitaca, la mamá la está reclamando y está desesperada, que si apareció sí o no la muchacha. Todavía no ha aparecido esa muchacha. ¿No ha aparecido? No. Coño. ¿Ya apareció? Ah, me informa que sí que apareció. Gloria a Dios, qué bueno. Sí, porque vi la mamá muy desesperada ayer en la noticia. Sí, sí, sí. Me informa que ya apareció. Ah, pues qué bueno, qué bueno. Yo me alegro mucho, qué bueno. Gracias a Dios, qué bueno. No, ok. Gracias. Ok, ok. Mírala ahí. Esa es la niña. Hello. 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 Hello, buenas. Dímelo frente a mono. Oigan eso. Coño, por usted. Entonces, estos azarosos es el diablo. Yo no. Estos azarosos no hayan que hacer estos malditos. Esos huelillos que están drogados son malditos, coño. Cuando están drogados son el diablo. Hello, buenas. Orlando. Dime. Orlando. Pero, óyeme, tú recomendaste que vaya a la ferretería López, digan, Orlando Reyes. Oye, Orlando Reyes me mandó aquí para la pintura. La mejor pintura, Ferretería López, la mejor pintura, Ferretería López, la mejor pintura, a lo mejor el precio. No hay otra ferretería que venga más barato, que la Ferretería López. Es la mejor pintura esa, Ferretería López, frente al Parque del Legido. Ferretería López. Lo demás es monte y culebra. Es que sí que vaya a Ferretería López a comprar barato. Ferretería López. Ferretería López. Hello. Hello. No me vayan poniendo un número privado. Número privado no. Nada, nada. Número privado no. Dime. Dime. Oigan eso. Yo no estoy en pelota. No estoy en pelota, coño. No estoy en pelota. Pelota, no tengo nada de pelota. Estamos en llamada ahora. ¿Qué pelota me está hablando, mi coño? Díganme de pelota. Yo tengo pelota. ¿Qué pelota? Dime, dime. Dime. ¿Qué pasó? ¿Ya también se van a llamar los azarosos y luchos? La perrita esa. Yo tengo un perro pivo. Yo tengo un perro pivo. ¿Tú tienes qué? ¿Y? ¿Y? ¿Qué tiene un perro pivo? ¿Y? Ajá. Dime. ¿Qué tiene un perro pivo? ¿Y? ¿Qué azaroso es ese? ¿Qué tiene un perro pivo? ¿Helo? ¿Qué baño el diablo es esta? ¿Helo? ¿Qué? ¿Hay un perro pivo? ¿Helo? Dime. Oye. ¿Sí? Oye. Yo estoy creando aquí a ti. ¿Eh? Que yo tengo un niño. ¿Qué es lo que dice? Un niño de 14 años. ¿Tú tienes un hijo de 14 años? Un niño de 14 años. Ajá. Sí, anda en la calle del 50 y alas. Por culpa de la mamá. Porque la mamá va un poco ya ahí. Yo estoy en el momento que tú me ayudes eso. ¿Y el hijo tuyo? Sí. ¿Y anda en la calle del niño de 14 años? Sí. Opa, tiene una pelas. Sí. Con un chucho. Irresponsable. Oye. ¿Qué tienes que estar en la calle? Digo que la mamá. ¿Y tú? ¿De qué estás, muñeco? Pero el muñeco este. Echa la cabeza, coño. Responsable que soy. ¿Helo? ¿Holando? Sí. ¿Me envió ahí para León? Oye. ¿Me envió ahí para León? ¿Me envió ahí para León? ¿Me envió ahí para León? Gran cosa, Chicho. ¿Y usted? ¿Cuándo no ven en la calle? Azaroso. 66, 65, 2, 14. Te tengo grabado aquí, coño. Te tengo grabado. ¡Bien, buena! ¡Bien, buena! ¡Bien, buen hermano! ¡Eh! ¡Bien, buen hermano! ¿Qué fue lo que dijo? Diablo, ¿qué pasa de ese hombre? Ni sabe lo que está hablando, el maldito. Él ni sabe lo que está hablando. ¿Ya no vamos, Jonás? Señor Azaroso, coño. Bien, señores. Terminamos. Terminamos. Se acerca ya el fin de año. A entrar a un nuevo año. Yo sé que nos va a traer muchas cosas buenas, muchas cosas positivas. En este nuevo año. ¡El Pollo! Saludos para mi amigo El Pollo. Está en casita ahí. Hasta mañana. Bye, bye.